Hola amigos, vamos a probar el Yamaha PSS270. Comenzamos con el volumen. Teclas. Tiene sustain, vibrato, portamento y también una imagen estereofónica. Y vamos a escuchar algunos sonidos que son muy atractivos de este teclado. Por ejemplo, el piano eléctrico. Agregándole sustain. Suena bastante bien. Otro sonido que igual suena muy bien es el órgano de jazz. Agregándole vibrato. Es un sonido que emula muy bien el órgano. Y vamos a escuchar algunos sonidos por los cuales este teclado es famoso. Por ejemplo, estas son las trompetas. Y a la gente le gusta este teclado porque tiene esos sonidos. Por ejemplo, vamos a escuchar el trombón. Tipo DX7. Vamos a escuchar, por ejemplo, este que es el trombón suave. Y, por ejemplo, este para hacer leads. Y vamos a escuchar, por ejemplo, la tuba. Por ejemplo, este tipo de sonidos que gustan mucho. De estos sonidos, de estos teclados. Por ejemplo, el 27 es un ensamble. El 28. Y 29. Etcétera. Tenemos 100 timbres. Ya escuchamos las herramientas. Y, bueno, tenemos algunos ritmos que nos pueden servir para practicar. Tenemos un volumen de acompañamiento. Que podemos variar. Y distintas formas de hacer los acordes. Por ejemplo, esta que te da el bajo de manera automática. Y este que también se llama Autochord. Y Autobass. Puedes dejar de tocar el acorde. Y el bajo se sigue reproduciendo. Etcétera. Tenemos también forma de sincronizar el inicio. Para darle una forma de iniciar. Y tenemos rellenos. Tenemos 8 beat, 16 beat. Country. Samba. Bossa Nova. Disco. Marcha. Swing. 12 beats. Bals. Y obviamente podemos aumentar. O disminuir la velocidad del precio. Ahí está. Bueno, finalmente tenemos salida de audífonos. Y, importante, tenemos salida RCA estéreo. Que podemos ocupar para enviar nuestra señal a cualquier mezcladora. Bueno amigos, es todo. Debido. Y, otra.